No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar mi nido Entonces será en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar mi nido Entonces será en vano Tratar de detenerte Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Retrásame la muerte Retrásame la muerte Retrásame la muerte Gracias por ver el video